¡Suéltame, hijo de puta! ¡Cabrón! ¿Qué te pasa? ¡Te pegaban de niños! Despídete, Gloria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que estoy loca? Despídete, Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa de Nocturnos, cita con la buena música. Por las dulces y originales melodías, esta noche podremos escuchar sonotas de luna, máximo exponente del movimiento romántico. Querido papá, ¿cómo anda todo? Me he casado. Voy a tener un hijo. Creo que será muy grande. Creo que nacerá para Navidad. Es difícil escribirte esta carta. Estoy medio loca porque no podemos pagar nuestras deudas y salir de aquí. Le han prometido a Dick una buena colocación en Alaska, dentro de su especialidad, en la mecánica. Eso es todo lo que sé, pero suena muy bien. Perdona si no te digo la dirección de mi casa, pero has de estar muy enfadado conmigo y Dick no debe saberlo. Esta ciudad es algo terrible. El humo y la niebla no dejan ver a los tarados que la habitan. Por favor, mándanos un cheque, papá. Marta Camp y Estefanía Martínez. Ustedes van a ver cómo se comunican con una cámara y con buena intención desde Madrid a Barcelona y viceversa. Después de sufrir el puente aéreo, llego a Barcelona, con muchas ideas preconcebidas que pronto desaparecen. Es una ciudad cosmopolita, abierta, moderna y hoy cubierta por la niebla. Lo primero que percibo es el olor, ese aroma tan significativo que está impregnado en las calles. Barcelona huela a puerto, mar y sal. Los sabores de los que podemos disfrutar en Barcelona se encuentran en el mercado La Boquería, situado en el emblemático Paseo de las Ramblas, una puerta al sabor mediterráneo. Esta es su gente, la diversidad predomina en Barcelona, solo cambia el escenario, los monumentos y las calles. En el fondo, las personas son las mismas. Dios te salve, Doña Inés, reina de Portugal. Dios te salve, Doña Inés, reina de Portugal. But if you care, come over here. Rompera, a ti te llamo rompera, porque el aire de tu cuerpo va formando revolveras. ¿Podríais dejar de planchar por un momento? Pues no, porque me voy a dejar planchar esta ropa para mañana. Te urge más, esa ropa aquí. Pues sí. Seguro. Seguro, porque esta ropa me será de utilidad y vos no me servís para nada. ¡Alekséry! ¡Natalina! ¡No se va! ¿Cómo? ¡Cére se! ¡dirá, no se va, pero no se va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!